Y acá les voy a ir dejando unos videitos de esta técnica que primero repare esta cerámica que viene un poco rota en unas encomiendas, las voy a convertir ahora en macetitas para suculentas con la técnica Kintsugi simulando esta técnica que es pegar las piezas con hilos de oro y luego esta técnica divina de transferencia en agua marbling sobre cerámica. ¿Tenés ganas de hacerla? Vamos a ver cómo queda.